Con la venia de la presidencia, compañeros legisladores, este punto de acuerdo que se está discutiendo el día de hoy, el grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática por supuesto que votará a favor del mismo. Creo que darle a la pirotecnia como patrimonio inmaterial de la humanidad es lo menos que podemos hacer por cuidar y cultivar nuestras tradiciones. Hoy vemos que las festividades fueran otras si no existiera la pirotecnia, si no hubiera ese juego de luces multicolores que siempre iluminan el cielo y los astros y nos dan con toda presión parte de la esencia que tiene el país y que tenemos que reconocer todos de manera clara. Pero además los toritos, los castillos ahora con los piromusicales que le llaman, tenemos comunidades o municipios cercanos que viven de esta tradición y que lo hacen de una manera u otra la fuente de ingresos fundamental de todas las familias. Caso particular del municipio de Tultepec, hoy capital de la pirotecnia. Por lo cual vemos que es importante lograr que en las políticas públicas se pueda considerar con esta propuesta que presenta el Partido Revolucionario Institucional. Por ello iremos por supuesto a favor de la misma porque no queremos escatimar nada para garantizar que las tradiciones de México sigan latentes en todas partes. Es cuanto, señora Presidenta. Suscríbete. Clarita.